Como es habitual, en cada película de Pixar se suelen incluir guiños, referencias y mensajes ocultos a las anteriores cintas de la factoría. Si ya viste el tráiler pero no te diste cuenta, aquí tienes los mensajes ocultos en el tráiler de Cards 3. Y antes de comenzar el video, quiero recomendarles una aplicación que he estado utilizando en los últimos días, y sé que les va a encantar. Se trata de Amino, para Disney, una aplicación gratuita para Android y iOS. Se trata de una gran comunidad para los amantes del mundo de Disney. Donde obtendremos noticias de lo último, conocemos a otros fans, y tú también puedes compartir tus teorías sobre películas o algunos datos curiosos. En esta aplicación también puedes chatear con otros fans de Disney, y conocer a gente nueva, todo en un solo lugar. Así que descárgala, a las primeras 50 personas que me agreguen a mi perfil, estaré platicando de lo que quieran. Sin más que decir, vamos con el video. Primero, Cards 3 tuvo un tráiler inesperadamente oscuro. Ahora, el director Brian Finn dio algunos detalles de la historia, y mencionó que McQueen ya no es aquel joven impulsivo que conocimos en Cards 1, y se encuentra a la mitad de su vida, y como cualquier atleta, está llegando al final de su carrera. Y se está viendo en el espejo y se da cuenta de que tiene 40 años, y debe lidiar con el hecho de lo que más ama hacer, no podrá hacerlo por siempre. Brian Fee trae nuevamente esta analogía cuando habla sobre el nuevo competidor, Jackson Strom, un auto más joven con mejor tecnología. Realmente el cambio con respecto a las anteriores entregas parece ser muy profundo, pero surgen varias dudas sobre todo esto. ¿Estos autos nuevos nacen? ¿Y si es así, nacen con tecnología más avanzada que los autos ya existentes? ¿O acaso son autos viejos y solo adoptan la tecnología más nueva? En cuyo caso, McQueen podría hacer lo mismo. A continuación he enumerado los mensajes ocultos en el tráiler. Número 1. En el nuevo tráiler comienza con escenas ya antes vistas en el famoso choque de McQueen, pero lo que muchos no vieron es que en la parte del muro está escrito Los Ángeles Internacional Speedway. ¿Les suena este nombre? Es la pista en donde corre por última vez el rayo en Karts 1. Número 2. En este nuevo tráiler se observa una nueva pista, y posiblemente sea una de las carreras finales, ya que nos dejan ver por unos segundos en esta pantalla que el rayo está a punto de alcanzar a Jackson Strom, cosa que no pudo hacer cuando se accidenta, y posiblemente aquí ya está entrenado. Después vemos otra pista, pero el rayo aún no alcanza un nivel óptimo para ganarle a Jackson, ya que llega en tercero. Número 3. Como toda película de Karts, vemos la presencia de patrocinadores, y el gran Dinoco vuelve en grande y tiene interés en Jackson Strom, pero esta no es la única empresa que volvemos a ver. En esta parte del tráiler lo vemos junto al corredor número 54, y entre todos sus stickers vemos el de la Copa Pistón, con Booster, Carbon Cyber, y entre otras. Todas estas marcas se encontraban en el set de juegos de la franquicia, y son muy reconocidas a nivel mundial. Número 4. Al final del avance nos encontramos a McQueen corriendo en una pista desconocida, llena de fuego y lodo. Lo verdaderamente curioso es que en esta escena el rayo no tiene su peculiar número 95, y tiene el número 15. Decisión posiblemente tomada para pasar desapercibido. Número 5. Esta parte del primer tráiler pensábamos que se trataba de un sueño, pero lamentablemente en este avance vemos que no. El choque es real y le trae verdaderas consecuencias al rayo. La escena que vimos por primera vez posiblemente sea un recuerdo del rayo, ya que se ve el choque más estrepitosamente de lo que fue. Número 6. Según ha explicado el director de Pixar, John Lester, la película incluye escenas que homenajean al fallecido Paul Hedman, que daba voz a Doug Hudson. Según Lester, la película es muy emotiva, y trata de su relación y sus recuerdos con Doug Hudson. Número 7. Durante el Festival Internacional de Cine de Tokio, en octubre de 2014, el director creativo de Pixar, John Lester, reveló que la película contará con un homenaje a la película de Hayao Miyazaki, en forma de un viejo Citroën 12B. Poco a poco van apareciendo más detalles de la historia, y cuando veamos más trailers, podríamos realizar mejores teorías de lo que nos espera. Mientras tanto, por llevar el sello Pixar, sin duda tiene mi boleto garantizado. Estos son los 7 mensajes de ocultos en el trailer de Cards 3. Espero que te haya gustado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video, y si tú conoces algún mensaje oculto, no olvides comentarlo.